Lo primero es que seas soltero, con cerebro sería el dos Que esté bueno va de tercero, y de paso tenga buen amor Así, sí, sí lo quiero para mí, mí Cuando me lo encuentre yo, no, no, no lo dejo ir de aquí Así, sí, sí lo quiero para mí, mí Cuando me lo encuentre yo, no, no, no lo dejo, mira que no, yo no lo suelto